La Iglesia de Jesucristo 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 Quiero hacer una pregunta Porque a veces Si hay alguien Que ha entendido esto Y quiere hacer un giro diferente en su vida Y abrir la mente y el corazón Para que entre Cristo, que es la Navidad en tu corazón Y en tu vida, levanta tu manito como una señal que vas a convertir en esta mañana Y voy a llorar por ti, estoy mirando a ver si hay alguien que lo hace Dios te bendiga, Dios te bendiga, habrá alguien que lo hace, habrá alguien más que levanta su mano como una señal que abre su corazón al Señor Y dice, yo necesito yo necesito la Navidad y yo no voy a seguir más en esa circunferencia de la vida, en esa circunferencia de la vida, saliendo tan cerquita de mí, la alegría y el gozo de Dios Sigan orando 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 Gracias. 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 Señor, quiero interceder por esta congregación. Tú conoces aún nuestros pensamientos. Tú conoces a la distancia que pudiésemos sentar de lo que significa esta fecha. Señor, le pido que el Espíritu Santo empiece a pasearse en estos bancos, en estas bancas donde se sientan tus hijos, y mente por mente, corazón por corazón, hogar por hogar, que el Espíritu Santo de Dios esté haciendo una obra verdaderamente navideña, conforme a la palabra. Señor, que este sea una mañana como hace años que no se ha experimentado una mañana como esta. Tocante a la experiencia contigo, Señor. Ayúdanos no solamente a celebrar estos días, sino a que el resto de los días que vivamos en la tierra sean días de Navidad. para mi vida, para mi hogar, para mi familia, y para todos aquellos que tengan que ver.